Los productos resultantes del metabolismo celular son transportados por la sangre hasta los riñones. Allí se forman unos ovillos de capilares que son los glóminos de malpigio que están rodeados por la cápsula de Bowman que recogerá sustancias de desecho pero también sustancias que son útiles. La sangre está a gran presión y de allí sale agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, sodio, potasio, cloruro, urea, otras sales que es aproximadamente el 20% del líquido que lleva la sangre. Esa primera fase sería la filtración. Se produciría unos 150 litros de orina primaria al día lo que es algo inviable para el organismo. La siguiente fase sería la reabsorción y aquí se reabsorben y vuelven a pasar a la sangre las moléculas útiles que han sido filtradas anteriormente en la primera fase. La mayor parte se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal pero también en el asa de Henle y también en el túbulo contorneado distal para aquellas sustancias que son más difíciles de absorber. Por último vendría la tercera fase que sería la fase de secreción. Pasarían algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo sobre todo en la zona distal. En el túbulo contorneado distal ciertas sustancias como la penicilina, el potasio o el hidrógeno son excretadas hacia la orina en formación. Cuando la vejiga está llena el sistema nervioso recibe la señal de eliminación de orina. Solo parte del agua. Algunas sales y urea fundamentalmente forman parte del líquido final que sería la orina.